La situación, Bello Amanecer, Pentagrama se lanza en firme por fuera a buscar a la puntera, Bello Amanecer dominando, Pentagrama se quedó en el segundo, en el tercero viene Duque Salujalo, en el cuarto viene Mejorando, aquí la Azuliana, está Bello Amanecer crecida, en el segundo, Pentagrama se mantiene en el segundo, porque Bello Amanecer con pretensiones de cantarles al Manicero, domina en el segundo Pentagrama, porque de punta a punta, Bello Amanecer, ya les cantó el Manicero, ganó el seis, Bello Amanecer, en el segundo Pentagrama, en el tercero Duque Salujalo, Águila Azuliana, luego está arribando a Sakuza. La curva entra en la recta final con Bacari adelante, pero Bengala por fuera, tiende a dominar la competencia, aunque regresa Bacari por la parte interior de la pista, por fuera, Bengala por dentro, el ejemplar Bacari está dominando, Bengala, la nieta de Den Hill, con Ronald Ordóñez, el clásico señorita Bali, en el segundo quedó, Bacari avanza, mi gran victoria por dentro para el tercero, porque Bengala se muestra dura de vencer, y no lo duden, no puede perder Bengala, el clásico señorita Bali, les ganó Bengala. Segunda Bacari, tercera, la yegua, mi gran victoria. Siete cuerpos de los punteros cuando gira en la última curva, entra en la recta final con Nevado dominando, Nevado adelante, en el segundo corre el caballo Mr. Cruz, en el tercero camarada Hancock avanza para el cuarto, porque Nevado, el hijo de Tukmosis, está dominando la competencia, Mr. Cruz nuevamente por fuera contra el caballo Nevado, Nevado adelante, insiste Mr. Cruz por fuera, pero domina Nevado, y no lo duden, les ganan Nevado, les ganó Nevado, segundo Mr. Cruz, tercero siempre gusta, cuarto Cisar Palas, quinto Pascal, sexto Angelis, cuando llega la última curva, entra en la recta final y la Guataprinces, aceleró y tomó ventaja de siete cuerpos, en el primer lugar, ventaja peligrosa cuando restan 300 metros, ataca Chabela por fuera hacia el segundo, mejora señora Enda con Norgelis en los finales, porque la yegua, la Guataprinces, está dominando la cuarta del programa, a la carga Chabela por fuera, pero no lo duden, les gana la Guataprinces, la Guataprinces, número siete, les ganó la Guataprinces, en el segundo Massachusetts, tercera señora Enda, cuarta Norgelis, quinta Crimdorala, el giro del último codo y entraron en la recta final, Asgar peleando con Dr. Centeno, se sigue acercando Stickman, también Dick Tracy por centro de cancha en la recta final, está dominando todavía el caballo Dr. Centeno, Dr. Centeno adelante con Asgar en el segundo, el caballo Dick Tracy pasó al tercero, en el cuarto lugar muy abierto, viene el caballo Stickman, Asgar otra vez en contra de Dr. Centeno, Dr. Centeno Asgar ya pasó a dominar la primera válida para el cinco y seis, sorprendiendo Asgar, ganó Asgar número dos, el segundo para Dr. Centeno, en el tercero Dick Tracy, cuarto Stickman, luego Bururú Barará, el caballo para ochocientos cuando están entrando en la recta final, el caballo León Flamingo viene a buscarlo, pero Ray Horber mantiene tres cuerpos de ventaja en el primer lugar, ahora Quitasueño pasó al segundo, Ray Horber está dominando la carrera, Quitasueño se acerca por fuera en contra del caballo Ray Horber que sigue dominando, el caballo Quitasueño se sigue acercando, pero adelante el caballo Ray Horber, Quitasueño en el segundo, adelante Ray Horber, Quitasueño haciéndole esfuerzo, pero no alcanzará, domina Ray Horber, ganó Ray Horber, en el segundo Quitasueño, tercero Manuelote, cuarto León Flamingo, luego Locomotor con Richardo, Zajales se abre bastante, solo aprovecha Yvonne Esliu cuando enderezaron en la recta final, Zajales está dominando la carrera, Yvonne Esliu se sigue acercando por la parte central, también Ray Enestor, la yegua Yvonne Esliu en contra de Zajales, Yvonne Esliu viene emparejando a Zajales en el tercero ataque a la yegua, Ray Enestor, también Royal Slato viene descontando ventaja, se pone interesante la carrera, Royal Slato contra la yegua Yvonne Esliu que pasó a dominar, Royal Slato se sigue acercando, adelante Yvonne Esliu, asegurando la victoria, la yegua Yvonne Esliu, Grancai al final para el segundo, dominó Yvonne Esliu, en el segundo Grancai, tercero Royal Slato, en el cuarto Yvonne Esliu, luego Ray Enestor con Zajales, pasa en la recta final, está dominando la competencia el caballo Águila Real, Doctor Sores sigue insistiendo por dentro, Iker a la carga por fuera, viene a aprovechar la pelea de los punteros, Iker el caballo Águila Real y Doctor Sores, los tres animales en pelea por el primer puesto, el caballo Iker tiende a dominar por fuera, Doctor Sores en el segundo, en el tercero Águila Real, adelante Iker el número 7, Águila Real ahora permanece en el segundo puesto porque les gana Iker, otra victoria para Jaime Lugo, adelante Iker, número 7 ganando, ganó Iker la carrera segundo para Águila Real, en el tercero Doctor Sores, cuarto Yellow Wolf, luego está en ventaja de cuatro cuerpos en el primer lugar en la recta final, para Guaypoa, sin embargo, por la parte interna, viene a buscarla, para Guaypoa contra Lady Santillana, Lady Santillana adelante, se sigue acercando la yegua para Guaypoa, en el tercero se quedó Ferocian, está dominando Lady Santillana, para Guaypoa corre un cuerpo en el segundo, en el tercero viene atacando Dulce Lujalo porque domina Lady Santillana, la número 14 de punta a punta, prácticamente les gana la carrera, adelante Lady Santillana, ganó el 14 Lady Santillana, en el segundo lugar la yegua para Guaypoa. ...viene que a la última curva, entra en la recta final, está dominando Fiorella Bill, la sexta válida para el juego del 5 y 6, por dentro avanza Princesa Isabela, y por el centro Mota en los finales, dominando la competencia Fiorella Bill, cae fuerte Tío Lucrecia por fuera en los finales, dominando Fiorella Bill, la sexta válida para el juego del 5 y 6, insiste Tía Lucrecia pero no lo duden, les gana Fiorella Bill, les ganó Fiorella Bill, Tía Lucrecia en el segundo, en el tercero Princesa Isabela, Nube Viajera en el cuarto, Mota en el quinto, luego señorita Poc, seguidamente arriba... Las jugadas exóticas son las que más pagan, te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera, ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera, exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera, trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera, su perfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera, juega exóticas y gana más.